Bienvenidos a Sonomenul, estoy aquí con Javi David Sal y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Galaxy, David nos contó la historia más triste del mundo. Todavía no la supero. Pero bueno, David encontró a Luigi, que en lo personal me cae mejor que Mario. Y por último, se enfrentó a mi chaparrito, maldito Mario y David. Qué locuras nos espera del día de hoy, averigüémoslo amigos. ¡Bienvenidos amigos! Hola amigos, nosotros somos Javi David Sal y yo Mario. Yo no soy Javi ni Cell ni Mario, soy David Dizzy Alley y vamos a seguir volando por el espacio con Mario. ¿Qué? Si las quiero. Ay, ya no me va a dar vida. Cocina, vamos a la cocina. El parfum perfecto. La fortaleza flotante. Ahora nos mandaron por un tubo y nos vamos. A ver, vámonos, 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 vámonos. No pares, sigue, sigue. Estoy esperando a que alguien me siga como el Bilbalazos. A ver, ese Bilba, Bilba. Fil Barrera, Fil Barrera. Ahí viene Balazos, Balazos. ¡Ay, Balazos! Ven a mí Balazos, Balazos. ¡Eso! Y hemos sacado la primera estrella. La, 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 la primera estrella de la noche. ¡Tararán! ¡Tararán! A ver, Bilbalazos, otra vez te necesito, Balazos. A ver, Balazos. Eso, Balazos, sígueme. Sigan a Líder, Líder, Líder. Sigan a Líder. A ver, aquí, aquí, papi. Aquí, papi. ¡Chócate! ¡Chócate! ¡Pum! Para que se oiga la explosión de sabor. La explosión de sabor de calabaza. Del color. Del color de la mostaza. Ha llegado hasta mi casa. Hace un mes que no dice nada. Te juro que te voy a romper la cara. Juro y sabes que lo haré. ¡Fey! 1997, vamos a ponerlo. Porque la verdad no me acuerdo cuando dijo esa frase. ¿O no? Ah, no. Sí, sí se apagaron ahí. Este, les dio disfunción enéctil, carnal. ¡Woohoo! Hay que buscarlo. Hay que buscar al chiquitín. ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde estás? No. 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 Ah, una pokebola, una pokebola. ¡Ey! ¡Abre la pokebola! ¡Pum! Garakachem All Mario Bros La estrella La estrella es nuestra Pero voy a morir igual, amigos Voy a morir, amigos Amigos, amigos, voy a morir Amigos Necesito una moneda La moneda Del señor Ok, 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 ok Ok ¡Uy! ¡No! ¡Mario! ¡It's a tu! ¡Mario! ¡Oh! ¡It's a tu! ¡It's a tu! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok, ok Ya tenemos vida De volverse a lana es mía Y... Es la de la carrera satánica Con el fantasmagorium Ah, esto está difícil Porque todo es con el control De movimiento ¡Ay! ¡Me voy! Aquí nunca he entendido Por qué hay cachos de carne No, esto está muy cañón Porque todo es con el de movimiento ¡Qué pedo! ¡Ay! Aquí va a dolerme Mucho La conciencia Pero me las va a pagar Aquí lo que no me gusta Es que te maten O sea ¿Por qué la victoria? ¿Por qué la derrota? Te mata Es completamente absurdo ¡Uf! Concentración total Alfa Omega Y obtuvimos La tercera estrellita De la velada Amigos de conejos Viento y cielo Y mi cielo Porque las palabras grandes Hacen llorar a Papi Mario Y a mí también En una pequeña isla Que parece un cara de haba Oh Flanes Ah, Zanava Glitch No, que pe... Que te pada Zanava Glitch Este fue El sin felicidad Ahí está ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Ah, sí me golpeó? ¡Claro que sí! ¡Te voy a hacer el delicioso! ¡Ahora sí, conejito! ¡Te voy a hacer un hijito! ¡No saltes y no grito! Ni con atajos estoy rifando ¡Ahí estás! ¡Conejazo! Y la conseguimos, amiguitos ¡Tarán! Y ahí estamos ¡El peligro! ¡El topetón está aquí! ¡Ahora está el infinito! ¡Oh, sí! ¡Vuela conmigo! ¡Y mis amigos! ¡Croyabalí! ¡Véanme caer al vacío Y rogar por mi vida! Para Mario 64 Shigeru Miyamoto Tenía pensado Incluir en el juego de Mario 64 El tema de que Mario pudiera montar cosas Que tuviera una montura Al final Pues no les dio tiempo Y terminaron ocupando Esa mecánica En Zelda Ocarina of Time Que es el primer Zelda En donde Link Tiene un caballo Y ahí está Un dato curioso De el universo de Mario Y de Zelda Aprovechando Su reciente Cumpleaños Número 35 Que se celebró En este canal Con Yo durmiendo mucho Me van a comer Ay nanita Me van a comer Que ya me no te ayudo Espérate Ahí estás Ahí estás Ahí estás A ver Topo 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 Monturas El Topo Monturas Topo Monturas Ahí estás Monty Monty Python Quiero la moneda Quiero la moneda Ay no Ok 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 Está rebotando Está rebotando Recoil Pum Ahí estás Ahora sí Monty Pum Pasillos y bloques No Mario No Sacse de aquí Topo Monti Agarramos Trocito 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 Oh gravedad Ahora tengo más miedo No sepa dónde voy No No Eso Ay no Ay qué Pero qué hice Como por qué hice ese movimiento Cuál fue mi lógica Nos están bombardeando Y eso no está chido No está chido Carnal Oh Oye tranquilo viejo Y llegamos A la Estrella Estrella ¿Por qué no sale ahí? Fuck you Topo ¿Dónde está el topo Monty? ¡Ay! Ándele En las nachas Venga Monty Venga No 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 Eso es Ahora por acá Eso es Ahí está la estrellita Eso es Vamos por ella Vamos por ella Vamos por ella papi Eso ¿Por qué no jugamos? ¿Crees que puedas atrapar? ¿Otra vez? Todos quieren que los atrape Eso Ahora podemos caminar sobre El agua Como Jesus Christ Nos vamos Niveamente Nos subimos Al goldo este Nos pasamos Al otro goldo Al goldón ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Eso! A ver Ven, 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 ven Que se arme Que se arme Que se arme La mochaca Que se arme La mochaca Que se arme La mochaca Ahí está Ahí está Creo que le pegué Saltar como palomita Bonnie ¡Ay! Ahí está Bonnie 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 Clyde Ah, Bonnie Bonnie Clyde Ay, no Bonnie 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 Bonito ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! ¡Ah! ¡Ah! No aguantas nada Bebé Ah, miren Se quedó el hielito Ahí ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Mario Ok ¿Esto es acaso Un, este Un atajo? Vamos por todas Las canicas ¡Ay! O sea ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa tontería? Cacahuates ¡Ay, cacahuate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! Y nos van a aplastar Nos quieren aplastar Nos van a aplastar Nos quieren aplastar ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Mamá! ¡Cacú! ¡Oh, chingo! ¡Oh! Vamos a hacer Todas las pruebas necesarias ¿Tú qué, pingüino anciano? Esta es mi casa La casa de recreo Es perfecta Puedo pescar Sin que nadie me moleste ¿Y luego? ¿Te hago mole o qué? Vamos, me sumerjo Rompo esa cosa Entro por la loza Y hay una medusa Que me quiere romper Que me quiere romper La carita Un cacho de estrella Y ahí está la morena La morena Me quiere pegar Es muy gandalla La cabrona Del escenario ¡Verdadero pelmazo! ¡Ja, ja! Mario, ya te tardaste mucho ¡Ah, no es Luigi! ¡Luigi está atrapado! ¿Dónde estará Luigi? Tienes que ir por él Solo no puede hacer nada Es un inútil ¡A Don Bowser! ¡Bowser! Vamos a un castillo de Bowser En un especio 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 invaders Oigan Ese cumbión Oigan ¿Qué pasó ahí? Estábamos oyendo Ese cumbión El cumbión Oigan el cumbión ¿Qué pedo? O sea La manchita no me tira Me mata Ay, qué tontería Ay, no Ay, no Quiero No quiero Casi muero Eso estuvo cerca ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Mario! ¡Mario! Venga ¡Oh! 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 ¡Fácil! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Baby! 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 ¡Pégale! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Híjole! Aquí, 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 aquí Aquí, Paps, aquí ¡Oh, cae! ¡Oh, cae! ¡Oh, cae! Aquí, aquí, aquí ¡Eso! ¡Pum! ¡Estoy muriendo! ¡Muriendo, de veras! ¡Ay! ¡Muere! ¡Ay! ¡Influy chupaka! ¡Sharagapaka! ¡Sikitypoo! ¡Oh! Creo que elegí a la persona perfecta Para ser mi archienemigo Has llegado hasta aquí Mientras estabas aquí Mi magnífico plan se está ejecutando Sigue perdiendo el tiempo, Mario ¡Ya te cloné tu tarjeta de crédito! ¡No! ¡Ahí te dejo una estrella de plástico! ¡Plástico! ¡El tesoro! ¡Del holandés! ¡Ey! ¡Tú, tur, tur, tur! A ver, a ver ¡Jejejeje! ¡Ey! ¡Te voy a ganar! ¡Pedazo de animal! México Oh Dios El peor plan de la historia Amigos, el peor plan de la historia Vamos a llorar De felicidad Por eso nada más me iba a saludar Y lo agredí Maldita maldición No sé cuánto tiempo tengo Porque ni siquiera sale el reloj ahí Esquívalas, esquívalas Esquívalas monedas Mario No, no, no quiero Vamos a atrapar Las esferas del run Es este más enterrecedor Y vamos a atrapar Las esferas del run Y vamos a atrapar La fantástica aventura Va a empezar Este mundo es una gran isla Del tesoro Vamos Mario Sube la colina Y agarra la estrella Porque si no se te arrima La escalinata del poder Ok, 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 ok Glichón, glichón Ash Ash Eso Ay, 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 ay Ay No, no, no Número Ahora me fijo Mario Antes de decir números Para no estarla zurrando aquí en vivo Ay, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Yo te necesito Yo te necesito Como la Mira, mira, mira Como nada es usar Te necesito Estás conmigo Te necesito Como chipiripitap Tipitap Tiriririra Nada es usar Te necesito Ay Y Luigi Está acá abajo Vean Ahí está el cabroncito Esperando A que le Le salvemos El culito Bill balazos Oye Ven aquí Bill balazos Balazos Eso Balazos Oye Balazos Chinchoco Uy Oh Y hemos salvado A nuestro hermano El Menso Pero nos consiguió Una estrella Una estrella verde Verde como él Gracias hermano Menso Pégale Dale, dale, dale No pierdas Sentina Que no pierdes Tu camino Te patearé El trasero Mi papá Y mi mamá La peach Te vamos A patear El trasero Como lo dije Se pinches Mueve Ah no Que clase de Link Contra Ganondorf Es esto Ah Ah Ganonda Ya Ya le sacamos El chichón Ah Amame Cómo La Nanananina Ahí viene Ahí viene El cocolizo Cocolizo Ah no Coquito 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 Mi amor Coquito Mi amor No Necesito monedas Ahí hay una moneda Coquito Coquito Se fue mi coquito Eso 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 Ah No se caen Las bases Ok Ok La llama Del faro Está a punto De abrirse Estás emocionado Porque yo No estoy emocionada Te van a partir El trasero Como si fueras De gelatina Ya no me juzgues Por favor Ya no me juzgues En el chandelier En el chandelier Hice una Versión entre Entre Kinopio Y Kinopio Y Y Y Y Y Y Zaya Y el gran Saiyaman Ay no Ah que es Tápido Ah Decía que Para abajo La flechita Este es el power-up Que más me caga en todo el universo de Mario Ah, no, no, es la gorra con alas Definitivamente la gorra con alas es el power-up que más odio Pero este está también en un lugar muy especial El resortín No, no, Mario, verga It's a me, Mario, verga Hello Vamos a quitarle, este, ¿qué será esto? O sea, el difusor El enfriamiento líquido La tarjeta madre Ah, fuck you, mono silábico Ay Y todo porque era recuperar vida Ay, pudrete, maldita cafetera Ay, necesito esa cosa Necesito el brinca-brinca Cuando te pegas en el meñique, en el dedo chiquito Ah, Fertes Oh, sin Ahí está el buen Kamek Haciendo un Kame-o ¿De dónde salió esa pinche bola? Del tamaño de tu escroto Ay, ¿por qué? ¿Este no se puede matar? A ver, estúpida Chinga tu cola Chinga tu cola Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Ay, no Ay, no Odio este power-up Odio este power-up Odio este Puchi, puchi power-up Es que ¿por qué brinca hacia donde se le da la Chistosa gana? Oh, me, 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 me ¡Pum! Le acabamos de apagar el switch Al robotcito mágico musical Él, el que puede con esto y más Con nuestros personajes favoritos Los pingüinos de Madagascar Ok, ok Ocho anillos Suena fácil Parece que no hay tiempo Un anillo ¡Ah, puchi, puchi, yay, yay! ¡Ah, puchi! ¡Ah, puchi! ¡Puchi con el puchi! ¡Ah, uno! Ahí está Eso, bebé Ahí está Ya nos soltaron la estrellita Y tenemos nuestra estrella Taladro Percutor Eléctrico Eléctrico Bawker Y Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en un siguiente capítulo De Fenomenoide Donde Tal Ves Lleguemos al centro del universo Y le hagamos el dulce amor a Bowser Bye BYE